Y ahora que no debía, me enamoré de ti en un solo día, y ahora que por temor te has alejado, solo Dios sabe lo que te he extrañado, y ahora que ni tú ni yo debemos, es cuando más nos queremos, y ahora, ahora que sean nuestros cuerpos quienes con besos y caricias se digan lo que nosotros ya sabemos, y ahora que dejen de juzgarnos por habernos enamorado.